Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Yo me llamo Araceli San Pedro, soy diamante maestro en la compañía, estamos trabajando con el grupo de Puebla Global Vision, en la ciudad de Puebla me encuentro en Puebla, México, y bueno, lo que les voy a mostrar es la diferencia que se encuentra entre una comisión general y una comisión de maestría. Recordando que tenemos tres tipos de comisiones en Atomy, y bueno, la tercera sería centros de educación. Voy a compartir en este momento la pantalla, bueno, ya lo están viendo. Ahora, tipos de comisión general, recordando que es un 44%, y el bono de maestría, o la comisión de maestría, tiene un 20%. Entonces, vamos a explicar ahorita primero, principalmente, lo que son el comisión general. Eso es, la comisión general es lo que prácticamente ustedes escuchan y llaman, o llaman muchos, como los match, los match que hacemos. Y bueno, como gente de negocio, necesitamos entrar al primer escalón, que son 300,000 PBs en tu cuenta personal. Recordando que con 10,000 puntos, tú ya puedes empezar a generar comisiones, bueno, perdón, no generar comisiones, sino generar la acumulación de los puntos, y de ahí ya poder generar una comisión. En este caso, como negociante y como empresario que tienes que tener con tu mente de negocio, necesitas saber que tú el primer escalón no son 10,000 puntos, sino 300,000 puntos en tu cuenta personal. ¿De acuerdo? Y la acumulación de los puntos de grupo es lo que te va a dar una comisión. Aquí estamos viendo un ejemplo del 28 de marzo, que estamos viendo en pantalla. El 28 de marzo, estamos viendo que en la parte izquierda está un total y dice 24. ¿Esto qué significa? Son 24 personas que están ingresando en ese día a la página en línea de Atomi. También les hago saber que la página de Atomi está con tiempo de Corea. Entonces, si estamos hablando que aquí aparece 28, aquí en, por ejemplo, en México, en Colombia es un día antes. Entonces, sería que hoy, por ejemplo, estamos a 27 y ya en tiempo de la página aparece como 28. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta eso. Y que ese día 24 personas ingresaron a la página, compraron en línea en tu plataforma y que en total izquierdo acumulaste 423, 520 puntos y del lado derecho 341. Entonces, eso te hace acreedor a una comisión que es la comisión de 1,200 pesos o 60 dólares. Obviamente, al principio, cuando tú inicias el negocio de Atomi, obviamente no llega rápidamente, sino que, bueno, te va a tardar un tiempo porque el tiempo que tú establezcas. Solamente pon, haz un ejemplo como un ejercicio de esta manera. Tú vas a poner una tienda donde vas a poner tu propio negocio y el primer día, pues no todo el mundo va a llegar a comprarte, ¿verdad? Probablemente lleguen, no sé, tal vez cuatro o cinco personas. No lo sé, depende de la promoción que tú le realizaste. Pero esas cinco personas, pues no del todo van a comprar. Entonces, a lo mejor compra a una persona. Pero esa única persona que compró el producto, que vio la calidad, que vio la atención, que vio el buen precio. Entonces, seguramente al otro día te va a recomendar y va a atraer a otra persona. Entonces, es por ello que al principio, pues no llegan las comisiones muy rápido, sino que puede llegar la primera comisión en tardar, pero de ahí ya va a empezar a disminuir el tiempo para que tú inclusive puedes llegar a generar esta comisión diaria, que son los 60 dólares o 1,200 pesos mexicanos, donde tú puedes alcanzarla cada día, ¿de acuerdo? Esas son las comisiones generales. Los match que tú haces, 300, que la condición es 300 en tu cuenta personal. Y en la parte inferior, izquierda y derecha, igualmente 300. Pero la ventaja de Atomi es que también te espera el sistema. Es decir, no va a llegar el fin del día y te van a decir, ok, este no acumulaste, va y pierdes tus puntos o al final de mes. No, aquí te van a esperar hasta que tú llegues a 300 del lado derecho, 300 del lado izquierdo y entonces te va a pagar la comisión. Aquí estamos viendo otro ejemplo de, por ejemplo, a la fecha 18, 18 de marzo, total 45 igual personas entraron, pero aquí el izquierdo acumuló mucho más puntos, 721, 400. Y del lado derecho está apenas llegando a los 300. ¿Esto qué significa? Pues te va a generar una comisión de 1,200. Recordando, tú tienes 300 en tu cuenta personal. Izquierda, derecha, 300, 300. Entonces te paga la comisión. Pero nunca pienses que pierdes puntos. Aquí mucha gente pensaría, bueno, pero entonces me va solamente a tomar 300 del izquierdo y que los demás ya se pierden. No, aquí nunca pierdes en Atomy. Al contrario, esto te va a llegar a acumular para tu comisión de maestría. Y ahorita te voy a explicar más adelante. Aquí es otro ejemplo. Por ejemplo, el 23 de marzo entraron 27 personas y del lado izquierdo llegaste a 661, 070, pero del derecho todavía no llegas. Está en 186. O sea, el sistema de Atomy, la página te va a cortar cada día. O sea, no te va a cortar, sino te va a verificar cada día si tú llegaste a 300, 300. Si no llegas, te repito, te lo acumula para el otro día. En este caso, ese día tú no llegaste a 300 del otro lado, no pasa nada. Te los acumula estos mismos puntos para el siguiente día. Aquí estamos viendo un claro ejemplo del día al otro día 24. Ya obviamente hubo más compras. Ya fueron agregados más personas que se incluyeron a tu página. Y del lado izquierdo obviamente está subiendo más. Pero ya del lado derecho tú llegas a una comisión. Pero el sistema va a verificar qué tipo de comisión te va a dar. Si de 300, 300 que ganarías 1,200 o 60 dólares. O en caso sería, si tú llegas al final del día a 700, 700 como mínimo en tus puntos de grupo, entonces tú ganarías una comisión doble que serían 2,400 pesos o serían 120 dólares en ese día nada más. Imagínate ganar en un solo día que son 120 dólares. Recordando también que tu cuenta personal tiene que tener 700,000 PB en tu ID personal. Es un requisito que nos pide Atomi tener en nuestra cuenta personal 700 y abajo 700, 700. Entonces es cómo te va a pagar Atomi. Por eso también es muy importante que tú en un inicio te enfoques a lo más pronto llegar a tu cuenta personal. Es decir, el primer escalón son 300,000 PB en tu cuenta personal. El siguiente escalón tu meta sería 700. Tercer escalón millón y medio. Y el final y último escalón en cuanto a tu cuenta personal 2.4 millones de PB. Ahí ya no necesitas comprar con tu cuenta personal. Ya solamente necesitas estar viendo tus socios, las personas que están haciendo el negocio y están teniendo un crecimiento. Entonces les puedes apoyar para inyección a su PB personal y obviamente a ti te va a ayudar para acumular puntos de grupo. Entonces ese es el requisito también para que tú puedas comisionar doble. Puedes hacer que las cosas sucedan. Aquí estamos hablando de lo que es la la el bono de maestría. Recuerdas que te dije que había dos bonos, perdón, dos tipos de comisiones, una comisión general y este bono de maestría. Bueno, este es del de lo que te estoy hablando. Estás viendo y observando que del 16 de marzo al 31 de marzo estamos acumulando ya del lado izquierdo tres millones cuatrocientos dos mil puntos, seiscientos cincuenta puntos y del otro lado dos millones y medio, un poquito más. Recuerda que para poder generar una comisión y para poder tener la maestría durante un periodo de 15 días vas a acumular mínimo dos millones y medio del izquierdo, dos millones y medio del lado derecho. Ok. Y no se trata tanto de personas porque a veces pasa que preguntan y cuántas personas necesito. Recuerda que esto es por consumos. Puedes tener diez mil personas inscritas, pero si no compran, pues no tienes negocio. Puedes tener muy pocas, inclusive personas, pero esas sí son consumidoras, entonces inclusive tú puedes hacer este tipo de bono. Entonces estamos hablando que aparte de tus comisiones generales que ya hiciste cada día sesenta dólares, o sea mil doscientos pesos, aparte te van a dar el bono de maestría, que son ocho mil cuatrocientos pesos mexicanos. Aproximadamente serían como cuatrocientos dólares. Entonces estamos hablando que estás haciendo el mismo trabajo, pero ya con más resultados por alcanzar esa maestría, entonces te están dando un bono aparte. Entonces esto es impresionante. La verdad Atomi es un plan de negocio muy, muy generoso y muy justo para todos. Y mira, te voy a enseñar por qué tú deberías de, si eres negociante, estamos hablando de negociantes, ok. Si tú eres un consumidor y solamente quieres consumir, perfecto. Disfruta consumir y tener este descuento por ser miembro, solamente eso. Pero estamos hablando en este tema sobre negociantes. Entonces ve la diferencia que hay entre generar una comisión general y el bono de maestría. Aquí estamos viendo que, recuerda que cada semana te paga Atomi, estamos hablando de, el ejemplo está en 28 de enero, 21 de enero, 14 de enero y 7 de enero. O sea, cada semana te está pagando Atomi. Verifica durante la semana cuántas match hiciste y el martes te paga Atomi. Entonces, si hiciste una, pues te paga 60 dólares. Si hiciste dos o tres, dependiendo de cuántas, te lo junta y entonces te paga cada martes. Aquí estamos hablando que un negociante está generando aproximadamente 9,286 pesos al mes por solamente comisiones generales, ¿ok? Que estamos hablando que son aproximadamente, no sé, 450 dólares por mes, que pues es un ingreso muy bueno. Pero la diferencia está aquí, miren. Cuando tú ya alcanzas esos puntos acumulados por quincena, de que se te acumulan durante esa quincena, ya entonces tú estarías generando ese bono de lo que te estoy hablando, de la comisión de maestría. Y entonces aquí estarías generando un bono de 8,400 pesos aproximadamente. Esto es aproximado, o sea, unos 400 dólares extra. Y entonces ya tu ingreso de Atomi ya cambiaría. Ya serían 19,000 pesos al mes en este momento. Pero ¿qué te parece que tú ya te conviertes en una auto-sales master? ¿Qué significa? Miren, en otras empresas, cuando tú obtienes una maestría, si tú, por ejemplo, ya obtienes la maestría y al siguiente mes ya no compras o ya no, este, por cualquier tipo de situación te enfermaras, ya no metieras puntos, ya no metieras gente, pues esa maestría se va. Adiós maestría y adiós negocio. ¿Por qué? Porque vuelves a empezar. Aquí en Atomi es súper diferente y muy bueno. ¿Por qué? Porque alcanzas primero la maestría de sales master, ya la alcanzaste. Y si al otro mes, por cualquier circunstancia, tú no puedes comprar o no puedes meter puntos o no puedes realizar el negocio, no pasa nada. La maestría la tienes, o sea, ya la tienes. Ese es el sales master. Pero el auto-sales master, ¿qué significa? Que automáticamente cada 15 días estás realizando estos bonos, estos puntos acumulados, estás obviamente trabajando cada día y haciendo que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué te parece ya cambiar tu ingreso en Atomi, que sería ya de 35 a 40, inclusive hasta 50 mil pesos, que es lo que yo ya genero? Imagínate, ya obviamente tu vida cambia, ya no son mediante bonos, perdón, ya no son mediante comisiones generales, sino ya te enfocas más en lo que es un bono de maestría. ¿Y por qué deberías de hacerlo? Mira, bueno, son 35, 40, estamos hablando que son aproximadamente 2 mil dólares al mes, entonces son muy buenos. ¿Por qué deberías de hacer la maestría? Porque, bueno, en base a nuestra experiencia, en base al trabajo que ya hemos realizado, antes nos enfocábamos mucho en machear, en generar esa comisión general, obviamente, pero aquí solamente tú ganas, en comisiones generales. En cambio, en un bono de maestría, tú haces, o cuando tienes maestría, haces que más gente genere ingresos. Entonces, estás hablando que si tú ya eres un Royal Master, pues estás hablando que 4 personas de Star Master están ganando dinero, 12 Sharon están ganando dinero, 36 personas diamantes están ganando dinero y 108 Sales Master están ganando dinero. Estamos hablando, imagínate la diferencia entre solamente tú ganar y hacer que tu equipo gane. También la diferencia, ¿no? Si tú te enfocas solamente en comisiones generales y no te interesa la maestría, déjame decirte que va a ser muy, muy cansado, muy agotador, muchos años también, te puede llevar 7, 8, inclusive hasta 10 años. Sí, puedes llegar a generar ingresos fuertes, sí, pero solamente te repito, tú vas a ir, ahora sí que esté ganando, pero sin ayudar a más gente a ganar. Aquí la diferencia es que el bono de la maestría te va a hacer que ayudes a más personas y, como observamos, te va a tomar menos tiempo el hacer este negocio. Recuerda que este negocio tienes que darle un tiempo específico porque si no, entre más largo, más largo, pues se va a hacer muy, muy cansado y, aparte, pues tu grupo no va a generar ingresos. Mira, retomando, mucha gente genera bonos, genera comisiones y, por ende, pues todos vamos creciendo juntos. Entonces, antes el enfoque o de un iniciante siempre va a ser las comisiones generales, pero si tú ya eres negociante, ya piensa cuándo va a ser tu meta de maestría, cuándo vas a llevar a tu grupo a realizar ese tiempo de maestría porque es súper importante y, como te repito, mucha gente empieza a generar ingresos. Inclusive cuando tú llegas a una maestría, no nada más ganas tú, sino que gana todo el equipo. Empiezan a generar sus primeras comisiones, sus dos o tres, cuatro o cinco comisiones y entonces haces que las cosas sucedan. Para esto necesitas generar compromisos. Eso es muy importante. Tienes que pagar el precio, sí. Obviamente tienes que capacitarte, tienes que entrar a todos los Zoom. Yo te puedo decir que yo he ingresado desde que inicié en Atomi y lo tomé tan en serio como un trabajo que no he faltado a ningún seminario y eso muy presente lo tengo las personas que venían de Corea en visita. Me decían nunca faltes a sistema y nunca te rindas. Entonces es lo que he hecho y me ha funcionado efectivamente. Nunca he faltado a un seminario, a una academia de éxito, a todos los Zoom. Entonces eso es lo que me ha ayudado a ya a tener esta automaestría de AutoSales Master, ¿no? Y pagar el precio, como te menciono, fiestas, amistades, televisión, todo eso. Aparte, enfócate en un tiempo específico, en hacer real, real y enfocado el negocio. El siguiente compromiso que yo tengo, por ejemplo, eso yo te puedo decir, son 50 mil pebes en cada quincena que yo realizo, ya sea para con mi pebe personal. Bueno, en su tiempo lo realicé porque ya tengo todos los puntos que se necesitan. Ahora solamente es enfocar y ayudar a las personas que inician, visualizar quién está trabajando, inscribiendo, quién se está capacitando y ayudo a esa persona con 50 mil puntos. Esa es mi estrategia. Y la siguiente es, no paro de inscribir, tengo mi meta, sigo inscribiendo a personas, eso no hay que parar y hacer también que nuestros socios de negocio realicen los mismos compromisos. Y aquí estamos observando, nuevamente retomando, nada más para resumir. Recuerda, con 10 mil puntos, tú ya empiezas a acumular puntos de grupo y entonces ya puedes llegar a generar una comisión. Como te repito, tú puedes ser un consumidor muy bueno y puedes generar comisiones, pero el real negociante es cuando quiere alcanzar la maestría. Entonces, el primer paso como negociante, 300 mil pbs en tu cuenta personal, tienes que hacer que tu línea izquierda de grupo, todas esas ramificaciones, te acumula, no nada más una sola línea, sino todas, 300, 300 y tú ganas. En este caso, si tú tienes menos de 300 mil puntos, tú solo ganarías 430 pesos o 20 dólares. Pero, ¿qué te parece que mejor, como te mencionaba, tú eres negociante y con mente empresario necesitas los 300 mil puntos. Entonces, haces el mismo trabajo, 300, 300 y tú ganas 1,200 pesos, que son 60 dólares. Y bueno, como te repito, necesitas siempre un plan de acción. Las metas ya te las mencioné, por ejemplo, y el primer paso, un escenario de vida, como ya hemos escuchado, nuestro fundador, Hangill Park, que nos menciona que esa es la base, el primer paso al éxito, tu escenario de vida, específico, fecha, si tú inicias apenas, ¿cuándo vas a ganar tu primera comisión? ¿Cuándo voy a la primera maestría? ¿Cuándo sería la segunda? Y toda esa parte del escenario de vida, además de que todo el balance que tienes entre tu familia, tu casa, tu auto, donaciones, todo eso necesitas establecerlo bien, bien, bien con fechas. Y la tercera, que yo te puedo decir, es que dibujes tu estructura, verifiques cómo estás, ahora sí que en dónde estás parado, cuántas personas tienes, cuántos inscritos, cuántos consumen, cuántos son los negociantes que están comprometidos y que se están capacitando junto contigo. Entonces, esto es lo que yo te puedo decir, como un plan de acción que debes de llevar a cabo. Y bueno, esta es la explicación de entre, la diferencia entre una comisión general y una comisión de maestría. Recuerda que la tercera es la comisión de, el centro de educación que te da el 6% y tú también puedes llegar a tener un centro de educación, además de todo este trabajo que ya estás realizando y todavía capacitas a personas, te van a dar un 6%. Entonces, me parece grandioso el 70% que nos dan a todos nosotros como negociantes. A Tommy es súper bondadoso. Y bueno, esta es nuestra explicación. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Araceli San Pedro y estamos para servirte. Muchas gracias.